Es una lástima que esté pasando, esto es un sistema léxico nacional eso se dé a la falta de inversión en tiempo y forma del sistema léxico de nivel, vuelvo a decir, nacional también ellos, Andes dice que tienen causas de, no sé, que la Argentina, que tal cosa que hay quema de bajo las líneas de 500 estos pueden ser causas, son causas que pueden ocurrir y esta ola de calor intensa, todo el mundo consume energía hay pico de consumo, eso indudablemente que colabora bueno, nosotros somos servidos en 66.000 voltios eclipsa toda la ciudad de Villarrica, por la Andes y bueno, también somos afectados por esos cortes que se dan a nivel país porque son cortes ya a nivel de 500 KB, 220 KB entonces eso arrastra a todo el sistema interconectado nacional esa es la, 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 bueno, y lo que quiero decir y quiero dejar bien en claro este tema es que nuestra subestación de eclipsa al detectar, al acusar una sobretensión, una sustención, una variación de tensión de la, de voltaje, protege el sistema eclipsa y corta automáticamente, no permite que haya esa baja tensión es decir, que se apaga la luz así por un tiempo vamos a llamarle sostenido porque en esos momentos de corte y de vuelta a poner en servicio se producen en el sistema léxico tensiones y va, 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 vamos a llamarle siel eso tenemos nosotros programado unos relés de protección en la subestación entonces todo el sistema de eclipsa preferimos nosotros cortar hasta que se estabilice eso para tratar de proteger a los electrodomésticos a todos los, eso es lo que pasa a veces, por eso se producen los cortes o sea los últimos cortes que se fueron abajo en la tarde esos fueron de esos y bueno, preferimos hacerlo de esa forma antes que esté fluctuando la tensión que va a causar mucho más daño y eso se puede corroborar con el otro sistema la gente que tiene Andes en diferentes lugares en Bogajá y en otros lados donde ellos sí sufren de ese tipo de fluctuaciones y eso es muy perjudicial para los artefactos de léxico